Arena y sol en la playa y calicho pa' vacilar Tengo una muy mala maña y es que me gusta gozar Voy a brindar por las penas pa' que se vayan volando Aquí la cosa está buena, la rumba me está llamando I don't know what to have me, monkey bondo Monkey sí, monkey like a tú Se vende con las balas, baby, que vienen y van En mi mente causan Big Bang, traigan el champán Para celebrar, los que están bebiendo de aquí no se van Mira esas chamas de Venezuela a suela Ninguna se compara porque es candela La dominicana le pone sabor y laborico baila reggaeton Tengo fuego pa' que suenen los tambores Olvidando de las penas y dolores Esa niña sí que enciende los motores Posiblemente que de ella me enamore Tengo fuego pa' que suenen los tambores Olvidando de las penas y dolores Esa niña sí que enciende los motores Posiblemente que de ella me enamore I don't know what to have me, monkey bondo I don't know what to have me, monkey bondo I don't know what to have me, monkey bondo I don't know what to have me, monkey bondo Monkey sí, monkey like a tú I don't know what to have me, monkey bondo Monkey sí, monkey like a tú I don't know what to have me, monkey bondo Iguión, Iguión, Esculinio, Mamba Baila, Iguión, Iguión, Esculinio, Mamba Baila. Todo el mundo baila, el calixto, el calixto, todo el mundo baila, el calixto de Alcayao. Qué chévere cómo baila esa morena, qué chévere que viva mi Venezuela. Arena y sol en la playa, hay calixto pa' vacilar, tengo una muy mala maña y es que me gusta gozar. Voy a brindar por las penas pa' que se vayan volando, aquí la cosa está buena, la rumba me está llamando. Ay, de nuevo a tu germin, monquibondo, ay, de nuevo a tu germin, monquibondo, ay, de nuevo a tu germin, monquibondo, ay, de nuevo a tu germin, monquibondo. Monquisi, monquilacazo, ay, de nuevo a tu germin, monquibondo. Monquisi, monquilacazo, ay, de nuevo a tu germin, monquibondo. David Nymbebe, César Velázquez, El Yeye, ey, dímelo, Maybel. Tengo una muy mala maña y es que me gusta gozar.